Hola Angie, ¿dónde estás? Gaby Inda, estoy en Villa 9 de Julio. Estoy en este lugar por una causa muy linda. Estoy con Luján aquí y con... ¿cómo era tu nombre? Franco. Y con Franco. Ellos son una pareja que han rescatado a 10 gatos de la calle y ahora necesitan trasladarse hasta Corrientes, que es su provincia de origen. Así que queremos ayudarlos entre todos. Este es nuestro momento solidario de viernes. Así que vamos a conversar con ellos para que nos cuenten sobre esto. Buen día Luján, Franco, ¿cómo están? Bueno, se dio así. Nosotros hace 3 años más o menos fuimos rescatando estos gatitos. Y se sumaron 10. Entonces, de estos ahora lo que tenemos es que llegar a Corrientes, que es donde nosotros tenemos casa, y vamos a poder brindarle un mejor lugar a ellos, un lugar más estable también, y poder seguir estando con ellos, más que nada para no abandonarlos ni nada. Me quiero acercar porque quiero aprovechar que están aquí para que los veamos un poco, para que aprovechemos esta imagen. Me veo que están en una carpa. Contame, decime los nombres. Sí, bueno, ellos son 10. Está Zafiro, está Nala, Mini, Bailey, Capuchino, Macho, Lolo, La Nena, Nalo, y Minina. Nosotros elegimos estar en esta carpa por el hecho de que no tenía mucha validez seguir alquilando, tampoco armar un contrato, nada. Y, bueno, la iglesia donde nosotros congregamos, que es la Misión Iglesia Evangélica Pentecostal, nos ha permitido estar en este lugar, utilizar el terreno. Y nosotros elegimos el medio de estar en esta carpa porque aún así también hay mucha gente que nos ha ofrecido lugar, más que nada por los chicos, por los gatos, para estar con ellos, para no dejarlo, para que no se pierda tanto ese ambiente familiar, digamos, y que ellos estén cómodos, tranquilos, y que no se pongan nerviosos, estando en otro ambiente, por ahí con otra gente, con otras personas, porque son bastante sensibles. Más que nada por eso optamos de estar en esta carpa hasta poder irnos. La idea justamente era la bici, el carrito. Ahí está. Exactamente. Estamos viendo este carrito que construiste vos porque tus intenciones eran volver a Corrientes con los gatos en ese carrito y vos andando en bici, ¿así es? Así es, exactamente, sí. Vimos que era más o menos 800, 900 kilómetros. Y, bueno, dijimos, bueno, no hay efectivo, no hay otra manera, no los vamos a abandonar, no podemos, básicamente son familia. Y, entonces, optamos de a poco. El carrito nos donó la iglesia también, los pastores. Estamos muy agradecidos, la verdad, que hayan estado en esta situación que hayamos necesitado. Y, gloria a Dios, que hemos podido armar este carrito, la bici, y ya era, ya culminó el momento. A ver, hace dos días yo tendría que estar en viaje. Ya, de alguna manera iba a ser, iba a ver cómo... ¿Tenías un estimativo de días que ibas a demorar? Más o menos le calculé, haciendo seis horas por día, iba a llegar más o menos entre ocho a doce días. Bien. Y luego aparecieron algunas personas que tuvieron la idea de hacer donaciones, pedir donaciones para que puedan trasladar los gatos de otra manera, así es. ¿Cuánta plata necesitan? Exactamente. Bueno, justamente ahí también, como nombrabas, aparecieron estas personas que habían... dijeron, ¿qué tal si pedimos, de alguna manera, o hacemos pública, ¿no?, la situación? Vemos que podemos llegar a conseguir. Hasta ahora se ha conseguido un viaje a 110.000 pesos, ¿sí?, de lo que ya se ha recaudado 80.000 pesos. Bien, le faltaría en 40.000. Exactamente. Y lo que sí, queríamos agradecer primeramente a la señora María Eugenia Molina, a su hermana Mónica Lamas, a María Belén y a Marisol García, que son personas que han estado desde el primer momento, que esto es... hace un día salió todo, que han estado atrás de esta situación y uno es hermoso porque uno no se siente desamparado y más allá que uno puede decir son solo gatos, pero para nosotros son familia. Son familia, sí. Bueno, qué linda historia de amor con los animales realmente. Franco y Luján, entonces, necesitan 40.000 pesos para poder trasladar a los gatos a Corrientes. ¿Podés dar un contacto más allá de que... lo vamos a poner en pantalla, perdón, pero si querés decir un número o dónde te pueden ubicar? Sí, por supuesto, el número sería 3873, 6871, 75, llamadas o WhatsApp. En ese número, cualquier cosa, cualquier consulta, también cualquier alimento, cualquier cosa que quieran donar, bienvenido, lo que sea, para los chicos, más que nada, para los muchachos. Buenísimo. Bueno, no tengo duda, entonces, que vamos a llegar al número. Los tucumanos suelen ser muy solidarios, así que seguramente en este caso no va a ser la excepción. Una historia de amor muy linda de Franco y Luján. Estos 10 gatos que han rescatado de la calle y que ahora necesitan trasladar a Corrientes porque, nos dicen los chicos, estos gatos son su familia. Bueno, qué historia, seguramente hay ya personas solidarias que van a colaborar, ya estuvieron consultando también a María Gabriela y seguramente le acercarán su ayuda. gracias a todos los que están preguntando ahí para hacer donación, todo suma, viste, peso a peso, se llega al objetivo para que puedan seguir teniendo una familia. Ahí el alias para el depósito es paso con mayúscula punto efecto punto efecto